¡Suscríbete! 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 Te amo sin miedo, te amo, no hay que Te amo sin miedo, te amo, te amo, te amo Te amo sin miedo, te amo en silencio Te amo, te amo, te amo, no siento No hay nada que lo pueda hacer Y cuando cruces la puerta, te voy a verte